Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Pescador Pescador de otros lagos Ansia eterna De almas De almas que espera Amigo bueno Que así Que así Me llamas Señor Señor Me has mirado Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre Sonriendo Sonriendo Me has mirado a los ojos Insertare Buscaré otro mar, buscaré otro mar